Música Hola a todos soy el cerdo xd, cerdo es mi nombre y xd mi apellido xd Hoy voy a trabajar en una pizzeria y me voy a comer todas las pizzas xd ¿Vas a trabajar o a comer? Las dos cosas Buenas tardes quiero trabajar aquí Lo siento, pero no hay puestos libres para trabajar Entonces lo voy a matar y tomaré su lugar, que malote que soy xd Esto duele delicioso voy a darle una probadita Esto quema solo a mi se me ocurre comer algo sacado del horno Quiero agua, 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 agua Estoy atorado me ayudan Hola Ahora con mis dos trabajos, de asistente de videos y pizzero voy a poder comprarme un disfraz de 33 mil dólares para noche de brujas Me voy a disfrazar de un violador cereal, el que te golpea con una caja de cereal y luego te viola xd ¿Dónde está mi pizza? Llego 5 horas esperando, que pésimo servicio, una tortuga se mueve rápido que usted gordo incompetente Cállese de una vez viejo de mierda Quiere su pizza ahí la tiene y le voy a dar otra para que se deje de joder No me vuelva a decir gordo que solo soy de huesos anchos Estos clientes de hoy en día se quejan por todo Que a la pizza le faltan las aceitunas Que a las aceitunas les falta la pizza Que al jugo de naranja le falta la naranja Pizzeria xd ¿Cuál es su pedido? Quiero una pizza con mucho jamón asesino de puerquitos no le voy a dar nada Pizzeria xd ¿Cuál es su pedido? Quiero 4 pizzas grandes y recuerde la política de las pizzerías Si el repartido no llega en 30 segundos las pizzas son gratis ¿Hay algún repartidor libre? Bueno iré yo mismo, nota Contratar a un repartidor cuando regrese Ahora me van a ver manejando Soy todo un profesional xd sin ir a la escuela de conducción Aprende a manejar inconsciente Yo ya sé manejar Ahora voy a tomar un atajo que es con decir por la plaza Y si atropello a alguien será su culpa, no mía ¿Que no le da vergüenza? Pues no, porque vendí mi vergüenza por 3 zanahorias Es gordo de mierda, siempre piensas en comida Que gordo ni que mierda, yo no soy gordo El atajo nunca falla Ahora le entrego las pizzas y le voy a cobrar 200 dólares En realidad son 50 pero le cobro 200 más dinero para mi guajajajaja Lo siento señor pero la política dice que debe llegar en 30 segundos Y usted llegó en 31 así que me llevo las pizzas y no le pago nada ¿Con que no me vas a pagar nada? Ahora vas a ver viejo tacaño, tanto que me cuento venir aquí Y ahora me dices que no me vas a pagar nada, estoy curioso Te voy a romper la casa venganza Le voy a romper todo No le hubiera llevado nada a la próxima Que pidan servicio a domicilio Los obligo a venir o los golpeo con mi palito de metal 3, 2, 1, ataque del cerdo Espero que el video les haya gustado Adiós a todos xd ¡Gracias! 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 ¡Gracias!